La fiesta de la Virgen de la Piedra La fiesta de la Virgen de la Piedra se celebra el primer domingo de mayo de cada año, en la localidad de la isla, pequeño poblado agrícola y ganadero cercano a la ciudad de Conbarbalá. La leyenda cuenta que en el lugar fue abandonada una muchacha apestada de viruela. Estando ella desesperada y al borde del suicidio, escuchó una voz femenina que le indicaba que se bañase en una poza que se había formado después de las lluvias. Ella, plena de fe, así lo hizo. Y milagrosamente las llagas comenzaron a desaparecer. Al darse cuenta que estaba sana, corrió al poblado a comunicarle la buena noticia a sus padres. Al escuchar los hechos, acordaron ir al cerro para confirmar su veracidad. Al salir del rancho y mirar hacia los acantilados, donde la niña había tenido sanación, pudieron verla. Ahí estaba la virgen emergiendo del cerro, toda vestida de piedra y con su hijito en brazos. Desde los años 1935, el encargado de la imagen y de la fiesta fue don Gavino Castillo, quien a su costa y a la de su familia organizaba el culto y la fiesta en honor a la virgen, todos los días 3 de mayo de cada año. A la fiesta de la Virgen de la Piedra acuden año a año cerca de 20.000 personas. Asisten en diversos medios de movilización, desde la ciudad de Conbarbalá y de todos los pueblos y sectores rurales de la comuna y de la provincia del Limarí. En el sector del poblado, que queda a dos kilómetros de donde está la imagen, se instala una feria comercial y la mayoría de las casas se transforman en cocinerías improvisadas, donde se ofrecen deliciosos asados de cordero o cabrito a las personas que allí llegan. Los bailes religiosos que acuden a la fiesta de la Virgen son los bailes chinos, compuestos por pirquineros, crianceros y pequeños agricultores provenientes de otros lugares de la región. Igualmente acuden otros bailes de creación más reciente, entre los que se cuentan los pieles rojas, árabes, gitanos y campesinos. Estos últimamente han acaparado el protagonismo de los bailes religiosos en la fiesta de la Virgen de la Piedra. El día sábado se verifica el arribo de cientos de visitantes, comerciantes y peregrinos que acuden al lugar pernoctando en el pueblo. Por la noche se realiza una misa y posteriormente una procesión en la que se lleva la Cruz de Mayo, que se dirige al frontón rocoso que se ha transformado en lugar de peregrinación y culto. Todo el camino está alumbrado por velas hasta llegar al santuario. El día domingo, que corresponde a la fiesta propiamente tal, se realiza una misa en la mañana y otra a las 3 de la tarde. Luego de esta se realiza una procesión al farillón rocoso, en donde se encuentra la figura de la Virgen. La procesión es encabezada por los bailes chinos y seguido por los demás bailes religiosos. En la explanada, que se encuentra frente, donde está la imagen, los grupos danzantes se despiden de la Virgen. Alrededor de las 18 horas, las ceremonias en el cerro comienzan a declinar y la gente desciende en grupos hacia el poblado con el fin de abordar locomoción para dirigirse a sus lugares de origen. . . . . . Gracias por ver el video.